La senadora de la democracia cristiana, Jasna Proboste, pidió la suspensión definitiva de la consulta indígena que se está desarrollando en los ríos, en la Araucanía y también en el Bío Bío, sobre la modificación a la ley de tierras indígenas. Para tratar este tema, además de lo que sucede en educación y la marcha de los profesores y la crisis del Instituto Nacional, nos acompaña justamente la senadora Proboste. Senadora, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por este contacto. Muy buenas noches, Nicolás. A ver, comencemos por la situación de la consulta indígena. ¿Por qué suspenderla? Bueno, mire, esta no es una decisión personal, esta es una decisión colectiva que hemos tomado en la bancada de senadores de la democracia cristiana, respaldando también lo que ha sido una demanda muy fuerte de todas las comunidades, tanto del norte como del sur del país, y que han recogido también la bancada de diputados de la democracia cristiana, encabezados por la diputada Joana Pérez. Y por lo tanto, nos parece que aquí hay razones que son atendibles, porque este proceso de consulta no ha considerado el principio de la buena fe que establece el convenio 169, en donde lo que más se ha visualizado en este proceso de consulta es la fuerte presencia de fuerzas armadas, todavía queda mucho por esclarecer la presencia de los concriptos que han sido llevados a este proceso de la Araucanía, y finalmente, como muy bien nos señalan las propias comunidades indígenas, pareciera que el mayor interés que tiene este proceso de consulta es lograr generar una distorsión, en lo que hoy día está absolutamente resguardado y salvaguardado en la ley, en lo que dice relación a las tierras indígenas, y pareciera que aquí el mayor interés es buscar blanquear una situación que hoy día afecta a altas autoridades, particularmente al subsecretario del Interior y también ahora al jefe de gabinete del Ministro de Desarrollo Social, quienes vulnerando la legislación se han hecho de tierras indígenas, lo cual está absolutamente prohibido en nuestra legislación. Sí. Senadora, ¿hay pruebas de que se estaría buscando blanquear la situación, por ejemplo, del subsecretario Uvilla, por la compra de tierras en territorio mapuche? Porque es una acusación irrelevante y bien fuerte con respecto a lo que ha sido el plan Araucanía, donde se establecía justamente en uno de los términos la consulta indígena. Este ha sido uno de los temas que más hemos recogido por parte de las comunidades indígenas, quienes nos han manifestado su preocupación, dado el alto interés que tienen, particularmente en esta consulta, en hacer referencia a la posibilidad en que ya no sean títulos comunitarios, como está actualmente en la ley indígena, y que además se levante esta restricción que hoy día tienen las tierras indígenas, de manera que puedan ser enajenadas. Entonces, bueno, para las comunidades levantan una suspicacia que nosotros acogemos, y por eso es que le solicitamos al gobierno, porque además lo que está quebrantada es la confianza, y por lo tanto nosotros creemos en que un proceso como este, de tanta envergadura y de gran relevancia, tiene que hacerse con otros valores en donde la confianza sea un elemento que hoy día cruce todo este proceso desde las comunidades del norte hasta las comunidades del sur. Porque sin ir más lejos, la presencia de los concriptos en la Araucanía, en donde el comunicado dice, mire, lo que ocurre es que nosotros miramos todos aquellos que tenían apellido indígena y les dijimos que podían ir a la consulta, pero eso es solo una decisión respecto de aquellos que tenían apellido indígena mapuche, y qué pasó con aquellos que están en el ejército, en el regimiento, Aymaras, Diaguitas, Licanantay, ellos no están formando parte de este proceso, es decir, ahora, después de que el proceso ha sido un rotundo fracaso, quieren aumentar este número con concripto o es una voluntad genuina. Si es una voluntad genuina del ejército, ¿por qué no estuvieron también en el norte aquellos que forman parte de comunidades indígenas y que viven en esos sectores? Entonces, mire, aquí, como ha habido una situación compleja, lo que nosotros pedimos como bancada es que se suspenda este proceso. De acuerdo con ese punto, pero el ejército no lo maneja el gobierno. Bueno, aquí el Ministerio de Defensa, si usted me dice que no lo maneja el gobierno, estamos en un problema, porque el Ministro de Defensa es un funcionario de este gobierno. Entonces, estaríamos en un problema mayor. Bien, a ver, con el otro punto, con respecto a esa consulta indígena, lo que ha dicho el gobierno, ha hablado de grupos minoritarios que evidentemente, claro, muestran, dejando de lado los temas de violencia, que evidentemente van a un tema más delincuencial, desgraciadamente. Usted ha apuntado al tema de la confianza. Y es justamente lo que en su minuto el Ministro Moreno señaló, restituir, fortalecer las confianzas con los distintos actores de la Araucanía. Y lo expandimos evidentemente al resto de las regiones. ¿Se ha fracasado en ese punto? Sin duda. Mire, la confianza no se fortalece. Junto con la convocatoria, junto cuando llegan todo este proceso, estos veedores, lo que más llegan son efectivos de fuerzas especiales. Y eso lo hemos visto en comunidades que están habituadas a que la paz sea parte de su relación cotidiana. Lo veíamos en las comunidades del interior de Camarones, en la región de Arica Parinacota. Recibíamos los llamados, los testimonios de comunidades indígenas en Aymaras, en el interior de Pica. Lo hemos estado viendo también en las regiones del sur. En el día de hoy recibía particularmente una denuncia de muchas comunidades que decía, mire, aquí nos hacen aparecer en una foto como que estuvimos en el proceso de consulta y esta foto corresponde a una actividad del mes de enero que tenía que ver con un proyecto, nada que ver con el proceso de consulta. Entonces, pareciera que aquí hay un gran temor a reconocer en que el proceso ha sido mal llevado y que un elemento que debiera estar a la base, como lo es la confianza, es el más ausente en todo este proceso. ¿Cómo se puede llevar un buen proceso? Mire, a nosotros nos parece que respetando los estándares que están contemplados en el convenio 169 de la OIT, primero el principio de la buena fe. Y eso es algo que cuando usted llega con fuertes destacamentos de fuerzas especiales, no está presente. Pero hay violencia en la Araucanía, se queman terrenos, hay también preocupación por parte... Bueno, pero es que este proceso de consulta... Sí, pero también hay preocupación de comunidades que han tratado de mantener el diálogo con el gobierno y que justamente están enfrancados en esta situación que es histórica, que ha traspasado distintos gobiernos, poniéndolo un poquito en el análisis. Pero ese argumento se cae cuando usted ve que en zonas del norte del país, en Camarones, hoy día llega un tremendo contingente de fuerzas especiales. Y por lo tanto, ese mismo argumento que usted señala se cae cuando uno mira como comunidades que están acostumbradas a una relación, a un diálogo distinto, hoy día se ven sorprendidas, se ven además amenazadas por personas que no forman parte habitual de sus propias comunidades y que en este proceso de consulta que debiera ser llevado en un ámbito y en un ambiente distinto, se quebranta esta confianza a partir de la fuerte presencia de organismos de fuerzas especiales que no son precisamente quienes van como veedores de este proceso, ni actuar como monitores para explicar el proceso de consulta. Señora Proboste, aprovecho estos minutos para hablar también de educación. Ya lo comentábamos al inicio, la marcha del Colegio de Profesores, de hecho hay reuniones que sostienen aún con el Ministerio de Educación. En ese sentido, aprovechando también su experiencia como ex Ministra del Ramo, preguntarle, actualmente la Ministra Cubillos no está participando de esas reuniones, lo hace el Subsecretario Figueroa, ¿debería estar ella presentada? Bueno, yo quiero en primer lugar felicitar esta tremenda convocatoria que han tenido los profesores y profesoras de Chile, no solo en esta marcha multitudinaria que en el día de hoy pudimos compartir desde la Plaza Radomir Otomich en Valparaíso, en la Avenida Argentina, en donde la columna de profesores no se alcanzaba a ver donde finalizaba. Y esta masividad, este acompañamiento, da cuenta de la legitimidad que tiene este movimiento y además da cuenta también del cansancio que tiene la ciudadanía con el abandono a la educación pública que ha hecho este gobierno. Mire, a mí me encantaría decirle que, claro, que ella debiera liderar este proceso, pero la verdad, ella está tan ausente de todos los temas de discusión, tan ausente en el Parlamento, tan ausente en la relación con los actores sociales, tan ausente de lo que debiera ser el fortalecimiento a la educación pública, que lo único que uno puede desear es que se ha restablecido esta mesa de conversación y que esperamos que los 11 puntos que el Magisterio planteó el año 2018 al exministro de Educación, al exministro Varela, pueda tener una respuesta distinta del categórico rechazo que ha tenido de esta administración. Las exigencias, las demandas y por sobre todo las críticas del profesorado son solamente responsabilidad de este gobierno, considerando que, por ejemplo, la deuda histórica lleva años. Bueno, sin duda, porque cuando se hizo el proceso de desmunicipalización que derivó en esta deuda histórica, había una dictadura en nuestro país, no había Parlamento, y por eso que cuando nosotros discutimos ahora la desmunicipalización, tuvimos especial cuidado en proteger los derechos laborales de los trabajadores de la educación, y se estableció en este proceso de desmunicipalización que la deuda que arrastraban profesores, asistentes de la educación, al momento del traspaso, tenía que ser asumida por la nueva institucionalidad que es el servicio local. Y también acordamos en esa oportunidad que se va a hacer cobro de ese pago a los municipios a través del Fondo Común Municipal. Nos parece que eso es lo serio, eso es lo serio que debe hacer un país a la hora de enfrentar políticas públicas. Pero claro, esto no son solo temas de ahora, uno de ellos tiene que ver con el rechazo categórico que los profesores han señalado al cambio curricular, en donde eliminan la obligatoriedad de historia, educación física y arte para estudiantes de tercero y cuarto medio. Pero no está recibido, perdón, señora, por este gobierno, sino por el Consejo Nacional de Educación. Por eso lo quería decir, Nicolás. Sí, por favor. Pero, bueno, es que el Consejo Nacional, aprovechamos de hacer un poquito de pedagogía acá, el Consejo Nacional de Educación solo aprueba o rechaza, pero es el Ejecutivo el que envía la propuesta. Y efectivamente, esta propuesta partió en el gobierno anterior, pero en ese momento, la primera propuesta, la de julio del año 2017, incluía dentro del plan de formación general las clases de historia, las clases de educación física y las clases de arte. Entonces, aquí no es solo que el Consejo tenga una responsabilidad, que por cierto la tiene a la hora de aprobar un determinado currículum o rechazar un determinado currículum. También hay una responsabilidad de quien propone, que es el Ejecutivo. Y lo que se ha manifestado en el día de hoy, en esta tremenda adhesión de la marcha de los profesores y profesoras, es que la ciudadanía también rechaza este cambio curricular, porque creemos en que hoy día esta sociedad se tiene que jugar con otros valores. Y el currículum habla del tipo de sociedad en la que nosotros queremos vivir. Y por lo tanto, aquellos que creen en que debiéramos vivir en una sociedad en donde algunos tengan una formación general distinta, en donde tengan más oportunidades aquellos que tienen establecimientos con más recursos, bueno, se deben sentir muy cómodos con esta propuesta de cambio curricular. Hay otros que creemos que no, y que por lo tanto se debe garantizar en la formación general la integralidad en la formación de nuestros estudiantes. Sí, y rescatar ese punto que es muy importante que usted señala, porque senadora, de alguna manera se ha visto en reiteradas declaraciones con respecto a la polémica por el cambio curricular, que el gobierno ha dicho que no tiene ninguna responsabilidad, considerando que dice que el CNE es autónomo. Usted muy bien lo dice, aquí aprueba o rechaza, o sea, efectivamente no es responsabilidad. Así es, y han habido siete iteraciones, como se denomina, que son siete intercambios, desde la primera propuesta, desde el año 2017 hasta la fecha. Y por lo tanto el gobierno tiene que venir a explicar cuál es la razón, cuál es el fundamento por el cual hoy día pretende que los estudiantes tengan menos formación general en historia, cuestión que nosotros no compartimos. Porque allí se juega el pensamiento reflexivo, se juega también el tipo de formación que queremos para nuestros estudiantes, en donde ojalá se entienda en que el sistema escolar contribuye también al reconocimiento, al respeto de valores como la tolerancia, vivir en la diversidad, y que por lo tanto eso se reduce a la hora de la eliminación de la obligatoriedad en historia, que además el deporte es fundamental para actuar como un elemento de protección natural frente a problemas de sedentarismo, de alcohol, de consumo de alcohol y de droga. Y además, Nicolás, yo lo he planteado en otros espacios. Mire, cuando uno mira la encuesta nacional de deporte en nuestro país, hay una relación que es absolutamente directa, a mayor nivel educacional, a mayor nivel socioeconómico, mayor práctica de deporte. Y por lo tanto, con esta decisión, lo que estamos haciendo es restringiendo a aquellos jóvenes que provienen de los sectores más vulnerables, que tienen mayores dificultades, a hacer menos actividad física y a todos los riesgos que eso implica. Por lo tanto, esto es una mala decisión. Siguiendo la educación, senadora, ¿cómo evalúa usted la decisión de los estudiantes del Instituto Nacional de tomarse el establecimiento? Bueno, mire, nosotros hemos conocido a través de los medios de comunicación cómo se ha estado difundiendo esta decisión en donde más del 50% de los estudiantes votó en esta alternativa. Lo que yo creo que uno debiera reflexionar más que en ese resultado es por qué los estudiantes hoy día terminan en una decisión como esta. Y la verdad no es difícil con un gobierno que ha impuesto una agenda, una agenda punitiva, en donde inclusive el año pasado vimos cómo se intentaba soslayar el debido proceso para los estudiantes en nuestro país, en donde lo que buscaba la propuesta original del proyecto de Aula Segura, que finalmente cambiamos por Aula Democrática, era primero aplicar el castigo y después investigar. Eso no ocurre en ninguna sociedad. Y por lo tanto, uno también tiene que hacerse cargo de que muchas veces esta agenda que hoy día hemos estado viendo tiene un punto que no logra conectar con las demandas de los propios estudiantes. Cuando se ha ido arrastrando las mejoras en materia de infraestructura, esto también es violentar día a día a nuestros estudiantes. Y yo creo que aquí debemos tener una mirada, uno esperaría que el sostenedor la tuviera también, para mirar el liderazgo directivo, cómo está contribuyendo en determinados momentos. Y por lo tanto, creo que aquí hay un problema que es bien puntual, lo dijimos el año 2018, que pareciera que está más bien en el ámbito del sostenedor que de las propias comunidades educativas. El sostenedor en este caso lo aludió, el alcalde Alessandri, Felipe Alessandri, ha dicho que sí, que en situaciones extraordinarias, como por ejemplo hechos de violencia que han sido protagonizados por estudiantes o cercanos a estudiantes, obviamente ahí tiene que haber una investigación, está claro, han habido hechos de violencia y que por situaciones extraordinarias tienen que haber medidas excepcionales o extraordinarias, como por ejemplo la revisión de mochilas. ¿Qué opinan? Bueno, nosotros esperaríamos que frente a situaciones extraordinarias también, el mirar a qué es lo que está pasando en su administración y también esperaríamos de él que pudiese pensar en otras iniciativas no tan simplistas que lo que generan es reproducción de círculos de violencia. Aquí se requiere una intervención mucho más global. Mire, en Atacama, a diferencia de lo que dijo el presidente en su cuenta pública, vamos a tener el eclipse el próximo 2 de julio, pero aquí lo que nosotros vemos permanentemente es a un sostenedor que trata de tapar el sol con un dedo, de pensar que de esa forma elude la responsabilidad de tener una infraestructura adecuada para los estudiantes, elude la responsabilidad de evaluar adecuadamente los liderazgos directivos, elude la responsabilidad de mirar los temas de convivencia escolar de manera mucho más integral y por lo tanto creo que esa es una invitación que también a nosotros no nos vamos a cansar nunca de poder hacer, a él y a todos los sostenedores. Senadora Yasna, aprobó usted nuevamente, muchísimas gracias por estos minutos con Canal 24 Horas, que esté muy bien. No, muchísimas gracias a usted. Hasta luego, gracias. Hasta luego.